¿Qué es el arqueamiento del fuste de la columna? ¿Y qué más tenemos? Bueno, en realidad todas las partes del templo griego son curvas para que las veamos rectilíneas, porque si lo hubieran diseñado de este modo, nosotros lo veríamos distorsionado de manera tal que exageradamente se diseñó de este modo para que nosotros lo podamos ver tal como lo vemos al templo griego. Yo siempre hago la reflexión con otras ramas del arte, porque muchas veces tengo alumnos de otras ramas del arte, entonces hago la comparación con un actor. Si un actor, supónganse que ustedes están en una obra de teatro y hay dos personajes, dos actores en el escenario, uno hace de sacerdote y otro de pecador. Entonces, si el sacerdote y el pecador hablaran con el lenguaje real, habitual, el público no entendería nada. Entonces hay una distorsión en la emisión del mensaje, para que el mensaje llegue como queremos que llegue, ¿no? No es más que teoría de la comunicación de Roman Jacobson, tenemos que alterar la emisión del mensaje para que llegue adecuadamente. Un diseñador, un artista novato, no considera estas necesarias manipulaciones o refinamientos del mensaje y entonces el mensaje va a llegar distorsionado. No sé si se entendió la comparación o me metí en un laberinto. Por ejemplo, cuando un novato hace pintura mural. La pintura mural no tiene las mismas leyes que la pintura de caballete. Entonces, a la distancia voy a ver todas las figuras distorsionadas. En cambio, la pintura mural, pensemos la gran tradición de los muralistas mexicanos, hay una distorsión de la anatomía para que a la distancia la podamos apreciar adecuadamente. Cuando lo vemos de cerca, vemos con forma más marcada esas manipulaciones. Pero esto no solo con el muralismo, también con la escultura. Ahora que estamos acostumbrados a ver esculturas con drones o que se fotografían con grúas, vemos la figura distorsionada, el David de Miguel Ángel Cabezón. ¿Por qué cabezón? Porque era para ser visto desde un ángulo de visión. Entonces, esas distorsiones ópticas están presentes en toda la historia de la arquitectura. Los griegos nos dan el mejor ejemplo para mostrarlo y para reflexionar sobre esta cuestión. Entonces, todas las partes del templo son curvas, incluso el refinamiento óptico llega al extremo de que hay una relación estable entre la base y la altura de un edificio o de una forma. De manera tal que si hacemos el cociente, es decir, dividir la base de un templo por su altura, nos va a quedar un número fijo, ¿no? Que es el número de oro que se llama la proporción áurea. Pero bueno, hay tanto para hablar de los griegos que lo que no tenemos es tiempo. Los materiales duraderos y nobles. El templo griego en realidad empieza siendo una cabaña de madera, hasta que en algún momento se vuelve, ¿no? Se empiezan a utilizar materiales nobles y entonces se vuelve un edificio duro, duradero, no perecedero como cuando se hacía una cabaña de madera. Materiales nobles. En cuanto a los materiales nobles, yo insisto, insisto, tal vez porque de niño me formé en una marmolería, digamos como oficio, insisto en que en periodos posteriores, cuando se imita la arquitectura clásica, no se usan materiales nobles, se usan materiales no nobles en la arquitectura neoclásica muchas veces. Entonces vemos el frente del cementerio de la Chacarita, que parece un templo griego, pero cuando las huellas de la humedad o del deterioro no son mantenidas, vemos que esa columna que nosotros creemos que es de mármol es de ladrillo, ¿no es cierto? Entonces esa es la gran diferencia entre la arquitectura neoclásica, nuestra, y la clásica, que los materiales no son nobles, ¿no es cierto? Se me pegó el no es cierto del sindicalista que escuché en la radio. Ahora falta que empecemos, olvidate, olvidate. Bueno, dijimos que la arquitectura era para ser decorada, ¿no? Entonces el templo griego es más un elemento casi escultórico que arquitectónico. Es más, dice Bruno Sebi, recordamos más a Fidias, al escultor del Partenón, que a los arquitectos del Partenón, ¿no es cierto? Entonces, se me pegó el no es cierto ahora. Entonces tenemos entre dos trilifos el recuadro este, que es una metopa, que nos cuenta historias mitológicas. Hoy pondríamos un plasma, ¿no? Que nos cuenta más cosas, pero cuando no había plasma había piedra. Entonces las historias se contaban en piedra. De algún modo duraban más que los televisores nuestros, ¿no? Porque duraron miles de años. Pero hay una serie, incluso son, muchas veces vamos a encontrar a través del relieve, historias secuenciadas, como si fuera que estemos leyendo un cómic. Bueno, estamos haciendo un análisis rápido de historia de la arquitectura universal y que el capítulo de historia de la Grecia clásica es tal vez un poco más extenso por todo lo que le debemos a la antigüedad clásica, ¿no? Ustedes saben que muchos de los templos eran policromados. Como esta policromía se deterioró a lo largo de los siglos, cuando se emula o imita la arquitectura clásica se hace monocroma, porque se pensaba que siempre fue monocroma. Para terminar, hay un concepto moderno de urbanismo en la antigüedad clásica, especialmente en la Grecia clásica cuando surge lo que llamamos la polis y la democracia, que es el espacio público, el espacio para el ciudadano. Tan importante en nuestra época, porque se dice que la calidad de vida de una ciudad se mide por el espacio urbano, no por cómo vive la gente en su vida privada. Podés vivir en palacios lujosos, pero rodeados de... Hay ciudades que son así, palacios lujosos rodeados de un lugar intransitable, ¿no es cierto? Se dice que las ciudades que tienen mayor calidad de vida, tal vez la gente viva en un modesto dos o tres ambientes, o un monoambiente, pero hay una jerarquización del espacio público. Entonces, ¿a qué le debemos a los griegos? El espacio público. Por ejemplo, el estoa, los paseos públicos para el ciudadano, que son galerías porticadas. En nuestro caso, vamos a encontrar ciudades que tienen como las veredas cubiertas por galerías, las recobas que... Teníamos la recoba de la Plaza de Mayo, pero después tenemos recobas modernas, que son las de Paseo Colón, Leandro Alem, ¿no? Que evocan esa tradición colonial que teníamos de la recoba, como ustedes bien conocen. Nos protegemos del sol y la lluvia. Y después la plaza, el Ágora, que en la antigua Grecia era la plaza del debate, del debate de la cosa pública, de la república. En el siglo XX, con los sistemas totalitarios, hay una distorsión, porque la plaza actual, donde se juntan las masas, no es para debatir nada, es para escuchar al líder carismático que habla. En realidad, el Ágora de una república moderna es el Congreso. No podemos hablar de tres millones de personas discutiendo un tema. Tenemos nuestros representantes que, civilizadamente, no debaten la cosa pública en una legislatura. Que lo hagan bien, no hay otro tema. Pero, digamos, el Ágora moderna no es la plaza. Esa es la gran confusión que nos impuso el totalitarismo del siglo XX. Porque como el líder carismático no quiere saber nada con sistemas de representación, quiere un contacto supuestamente directo entre la masa y el líder, entonces lo mejor es hacer una distorsión de lo que era el Ágora antigua. Digo esto porque en los periodos totalitarios se puso muy de moda la arquitectura clásica, con esta distorsión que hay. Bueno, entonces, Ágora y Stoa. ¿Y qué más tenemos? Tenemos además el espacio sagrado, que va a ser la parte alta de la ciudad, en una ciudad griega. La parte alta, el santuario. ¿Cómo se dice ciudad en griego? Polis. ¿Y la parte alta de la ciudad? Acuérdense de acrofobia, los que tienen miedo a la altura. El acrópolis. Toda ciudad, toda Polis tiene una acrópolis. La parte alta que es sagrada. Y que hay un santuario. Y este santuario está delimitado por una muralla periférica. Tiene un propileo, un acceso monumental, porticado, que después nosotros lo vamos a emular en muchas ciudades, simbólicamente. El propileo tiene todo un recinto perívolo para albergar el espacio sagrado. Y después está el templo, que es el principal lugar, entre otras construcciones. Entonces, de algún modo, haciendo este recorrido sobre la arquitectura y el urbanismo griego, podemos reflexionar sobre cuestiones actuales. Fíjense ustedes, para terminar, el concepto de templo griego. Cuando vemos un templo griego, vemos un edificio que tiene muchas o pocas columnas. Muchas. Parece que tuviera de más. ¿Para qué hacen falta tantas columnas para soportar este arquitrabe? ¿No es cierto? Lo que se dice que está evocando el antiguo bosque sagrado. Es como un bosque sagrado, como les decía antes, en la época del megarón se hacía de madera, de troncos de árbol. Pero después se empezó a hacer en piedra, pero siguiendo la tradición de la carpintería en madera. Entonces, el bosque sagrado, llevado a la piedra, que esconde en su interior a la divinidad. Tal como en el bosque sagrado, verdad, real, natural, pululaban, digamos, pululamos las divinidades. ¿No es cierto? En otras religiones pasa también. Bueno, división del templo griego. Se hizo largo este capítulo, pero vamos a abreviar. Estamos hace 20 minutos, dijimos un repaso. Pero es importante, ahora les voy a mostrar por qué. Templo griego es una división tripartita. Está dividido en tres partes. Y está puesto sobre una plataforma. Entonces, vamos a vincular estas cuestiones con nuestro patrimonio. Primer punto. Templo griego está sobre una plataforma escalonada, ¿no? Una plataforma sutil. Cuatro o cinco escalones. De manera tal que el edificio está jerarquizado. Nosotros vamos a ver en nuestra ciudad, de Buenos Aires, muchos edificios importantes están jerarquizados. Están sobre una plataforma, no están directamente sobre el nivel del suelo. Por eso, con las leyes que protegen los derechos de los discapacitados, hay que hacer rampas en muchos edificios. Porque se montan sobre una plataforma, aún en la actualidad. Pues se jerarquiza de algún modo. La altura jerarquiza. ¿No es cierto? Se me pegó, no es cierto. Cuando ustedes van a un casamiento, no van en OJ, supongo. Ahora que tal vez sí, o a un examen. No, van sobre una plataforma. Se jerarquiza el edificio en altura. Eso es crepidoma. Después vamos a encontrar la primer sala, que en realidad no es una sala. Es un espacio intermedio entre el adentro y el afuera. Eso se llama pronados. Antesala o vestíbulo. Es una parte del edificio que está cubierta, que está techada, pero que no tiene paredes. ¿Por qué? Porque pretende ser un espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Pronados, vestíbulo. En los países nórdicos va a ser el concepto de hall. Un espacio intermedio entre lo que es al aire libre y lo que es privado. Si yo voy a un hotel cinco estrellas, hay un espacio intermedio notable entre el exterior y mis habitaciones privadas. Si voy a un motel de poca monta, abro la puerta y ahí está la cama. ¿No es cierto? Gracias. 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 Gracias.